¿Qué tal está para ver la pelea? ¿Por qué él estuvo allí? Lo van a ver. Es una repetición, está en el tape. Pero el tape que pasaron ustedes, ¿es el tape del segundo round? ¿Cómo el tape? Lo pasamos en vivo. En vivo, pero luego, ¿el primer round se vio? No. ¿No hay registro del primer round, señor director? ¿No hubo grabación tape del primer round? Sí, señor Fontana. Entonces, ¿esto todavía no lo hemos visto? No, vamos a ver la pelea entera. Ah, vamos a ver entonces el primer round. La iniciación del combate entre Roldán y Arce desde el Lunapar de la ciudad de Buenos Aires. Los vemos cuando ustedes dispongan, señor director. Pero recordemos que Arce también fue campeón en su momento. 74, 900, insistimos Arce. Pantalón blanco para Roldán, fue decididamente el ataque. Arce con pantalón azul, botas blancas para Roldán, botas negras para Arce. Ahí ven ustedes, cambiando golpes, tomando la iniciativa Roldán, con absoluta y total decisión. Ahí quedaron trabados. A Chica, de inmediato, la distancia a Arce no le da distancia para la trayectoria de las manos de Roldán. Y junto a nosotros, señores, un comentarista de lujo. Bueno, realmente el peso de Arce de 74, 900, ha sido algo muy sorpresivo y que realmente ha llamado la atención. Y por eso es que está haciendo lo que está haciendo en este momento. Se está jugando entero. Justamente está caída, es por eso. Es un hombre que tiene 4 kilos arriba de Roldán. Y se está jugando por el knockout. No está bien Roldán, no está bien Roldán. Lo vieron caer ustedes. Lo sorprendió Arce violentamente. Roldán no está bien. Otra vez trata de tomar la iniciativa ahora, Roldán. Cintura a cintura es el grito desde el rincón. Tratan de buscar la forma de que pueda ir campeando el temporal el campeón. Argentino y sudamericano. Por favor, por favor, me dan a mí. Me dan a mí que estoy acá en el Lunapar. Me dan a mí que estoy en el Lunapar. Suspendé, susppendé. Cintura. Suspendé, susppendé, por favor, que estoy acá con lectura y macalla. Atención, atención. ¿Dónde están las...? Atención, acá estamos. Atención, por favor. Atención. Sí. Atención, sí, por favor, te escucho perfectamente. No teníamos conexión directa con el estadio y estamos en condiciones, estamos junto a Juan Carlos Lecture, a quien queremos pedirle como una colaboración más para esta transmisión extraordinaria. Para estas 24 horas, la posibilidad de emitir en directo para ustedes esta pelea. ¿Es posible? Sí, sí, Fontana. Es posible, pero es posible, si esta pelea se hubiera emitido en vivo, ¿cuál hubiera sido la posibilidad de recaudación? ¿Cuánto cuesta esta pelea en vivo? Bueno, esta pelea, si se hubiera televisado en forma directa comercialmente, el precio es de 150 millones de pesos, o 15 mil millones de pesos. O 15, 150 millones de pesos. Por supuesto, nosotros no lo podemos pagar. El Lunapar, el Lunapar, no lo va a cobrar. El Lunapar no lo va a cobrar. Entendemos que es un aporte, es el aporte del Lunapar al Fondo Nacional de Amable. Muchas gracias, Lecture. Macaya Marcas tiene el relato de esta pelea que ya en el primer round deparó nada más y nada menos que la caída de Martillo Roldán. Te dejo a vos con la transmisión, por favor, en los estudios centrales de ATC. La continuidad de esta pelea extraordinaria y en directo para ustedes. Yo vuelvo rápidamente a los estudios de ATC. Y apuraste porque se puede acabar en cualquier momento la pelea.